Gerard, espero que a mí no me expulsen por preguntarte estas cosas, pero lo que ha pasado hoy en el Martínez Valero es una absoluta locura. Sí, la palabra es impotencia y no saber qué hacer. Cuando alguien con ese poder, que al final es el árbitro, te quita tanto, al final te sale toda esa rabia, toda esa frustración al buen trabajo que estamos haciendo, porque ese partido lo teníamos encarrilado, teníamos hecho un gran trabajo. Gerard, cómo ha estado el vestuario, hemos visto a muchos de vosotros llorando con las lágrimas que no podéis ocultarla, no es justo lo que está pasando con este equipo y lo que está haciendo. Este año parece que todo nos va en contra, por más que hacemos, hay situaciones que no podemos controlar, que no dependen de nosotros y nos están pasando mucha factura hoy con 2-0, esa expulsión que nosotros salimos aquí a hablar, pues yo creo que deberían salir también los árbitros a hablar del porqué de esas acciones, al final no entendemos por qué, porque vienen a hacernos charlas de todo, de manos, de tal, y cada año es lo mismo, cada año tienen más herramientas para no equivocarse y yo creo que se siguen equivocando, no entiendo por qué. Pero bueno, el Elche va a seguir, va a seguir peleando porque nos lo merecemos, por la afición que siempre está allí, por nosotros, que estamos pasando un año muy duro y si competimos de esta manera al final vamos a dar alegrías, que es lo que nos queda.